Jorge, ¿cómo le va? ¿Están todos juntos los vedristas, masistas o no, Jorge? ¿Sí? ¿Vuelve de nuevo el amor o no? ¿Vuelve de nuevo el amor o no? Con el vedrismo digo. ¿No? ¿Nunca dice? ¿Qué tal, Adita? ¿Cómo le va? ¿Diputado cómo le va? Adita. Estamos hablando con el diputado sobre una ley que para nosotros es muy importante. ¿Cuál? La ley de paridad en la provincia de La Rioja se acaba de sancionar en Mendoza y en Santa Cruz. Pero siempre la escucho, ese discurso suyo, la escucho desde que yo empecé a acompañar a la Fonsalida allá cuando era chico. Pero ustedes fueron siempre cediendo, siempre dejaron al hombre. No, no, no vamos cediendo. La verdad es que nosotros queremos seguir avanzando en los 50 y 50. Nosotros creemos que es una cuestión de justicia social, de un avance importante hacia la democracia, poder tener mujeres en los lugares de decisión. Está bien. Recién le preguntaba a su hermano al negro. ¿Volvió de nuevo el amor al vedrismo o no? No, nosotros estamos militando en el campo nacional y popular que hace poco se lanzó en la provincia de La Rioja, Unidad Ciudadana. En ese marco y en ese accionario que nosotros estamos de nuevo militando y trabajando en los distintos sectores que nos permite la sociedad. Pero para la sociedad es sinónimo de corrupción esa Unidad Ciudadana. Está la principal jefa que dicen que... Para todos los sectores de la prensa es sinónimo de corrupción. En verdad, hasta ahora no se ha comprobado absolutamente nada hacia Cristina. Es cierto que hay algunos funcionarios del gobierno que tienen causas y se han descubierto algunas cuestiones y eso nosotros también lo condenamos. Como también existe hoy un nivel alto de corrupción y que la prensa, en algunos sectores de la prensa, no dicen absolutamente nada. Tenemos un presidente con mayor número de causas abiertas y que por supuesto ningún juez habla de ese tema. ¿No le queda el sabor amargo eso que después cuando se va a los presidentes recién el juez actúa con Macri y pasa lo mismo? Por supuesto, por supuesto. Tenemos los mismos jueces que hemos tenido en una etapa anterior y ahora. Por eso es importante la participación de la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Nosotros exigimos que la provincia de La Rioja, el Superior Tribunal de Justicia, tenga mujeres en igualdad que tenemos actualmente. Exigimos que en los bancos, en los directores de los bancos provinciales, también tengamos igual cantidad de mujeres. Creemos que la mujer tiene una mirada que hace una inclusión mucho mayor hacia la sociedad. ¿Usted estuvo en el banco hipotecario o no está más? ¿Sigue estando? No, no, no estoy más. De todos modos, era la única mujer de 13 hombres en el directorio de los bancos hipotecarios. Decíamos que se necesita mucha más participación, muchas más posibilidades que nos dieran, digamos, el sector político de la provincia para que la mujer pueda avanzar. Por último, ¿se van a presentar como unidad ciudadana en la provincia de La Rioja, en la contienda electoral del año que viene? Unidad ciudadana es un frente. Digamos que... Ah, o sea que se van a ir para cualquier lado, digamos. No, discúlpeme. Nosotros tenemos... ¿Cabe quién los conquiste? No, no, no es así. Nosotros tenemos... Siempre se habla de los votos. ¿Cuántos votos tiene? Se suman, si no, no. ¿No te puedo dejar hablar? No, está bien, perdón. Nosotros tenemos un programa y a función de ese programa tenemos una conductora que es Cristina Fernández de Kirchner que nos va a delinear cuáles son las políticas a seguir en la provincia y los acuerdos que vamos a seguir en la provincia. Hipotéticamente, ¿se van a ir con Bedrejera por el Partido Demócrata o no? Nosotros estamos trabajando en un frente a la cual en este momento no está incluido ese espacio político. ¿Ni del gobierno provincial? Nosotros hasta ahora tenemos un frente a la cual no está incluido todavía el PJ y nuestro anhelo es que también el PJ esté incluido dentro del Frente Nacional y Popular. ¿De quién están más cerca? ¿De APU, del Partido Socialista o de los radicales? Nosotros estamos siempre cerca del pueblo, de la gente, porque somos un partido, un sector o un espacio que acabamos, como le dije, de conformar, que es unidad ciudadana en la provincia de La Rioja, a la cual incluye, digamos, y tiene como eje acciones que van a favor de la gente, de la ciudadanía. En ese sentido, vamos a estar con los compañeros en función de una estrategia y un trabajo programático que tengamos en el trayectorio. Y en función de eso decidiremos, acompañado, por supuesto, por la decisión de Cristina. ¿En Chilecito a Quintiana, como referente a usted? Hay algunos compañeros que están trabajando. Muy bien, gracias, Ada. Gracias.